EJÉRCITO TV, TODO POR LA PATRIA El 22 de febrero de 2024, el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército, Julio César Aviles Castillo, recibió de parte del jefe del Cuerpo Médico Militar, Coronel Dr. Marco Antonio Salas Cruz, el nuevo reconocimiento recibido por el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños, otorgado por la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, reconociendo el esfuerzo que realiza el Hospital Militar Escuela en reducir la huella climática y promover la salud ambiental pública, ampliando su compromiso a ocho objetivos fundamentales, los que incluyen el agua, alimentos, edificios, energía, liderazgo, productos farmacéuticos, compras sostenibles y residuos. En sus palabras, el comandante en jefe destacó. Nos llena de enorme satisfacción recibir ese certificado para el Hospital Militar, el doctor Alejandro Dávila Bolaños, que aquí se certifica como miembro activo para reducir, como decía el doctor Sada, la huella climática y promover la salud ambiental pública. Además, este es un logro más, producto de los significativos esfuerzos que hacen todos y cada uno de los miembros del Cuerpo Médico Militar y de manera particular del Hospital Militar, del cual nosotros nos sentimos altamente orgullosos por todos los logros alcanzados. Tenemos una alta certificación, una categoría diamante, ya en dos oportunidades que hemos logrado y que estamos trabajando fundamentalmente en sostenernos en ese nivel de excelencia y continuar avanzando, dedicando nuestros mejores esfuerzos para el bienestar de nuestro pueblo, a quien servimos. En nombre de la comandancia, de mis hermanos, de la comandancia general y mío propio, recibo a ustedes nuestro reconocimiento, nuestras felicitaciones y háganlo intensivo a todo el personal del Cuerpo Médico y a todo el personal del Hospital Militar Felicina, compañeros. En cumplimiento de las misiones y tareas, Todo por la Patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, Todo por la Patria.